Bienvenidos chicos a un vídeo dedicado a la estructura atómica y a los enlaces químicos. Espero que os sea de utilidad y que sigáis viendo todos los vídeos que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Si tenéis algún tipo de comentario o algún tipo de duda que queréis hacernos, podéis hacérnoslo llegar. De hecho, nos vendrá muy bien y os lo agradeceremos. Un saludo y mucho ánimo. Bien, en este problema se nos da la configuración de la capa de valencia para tres elementos y se nos van a pedir diferentes cosas. Por ejemplo, en el apartado A se nos pide que indiquemos el grupo de la tabla periódica al que pertenece cada uno de estos elementos. ¿Cómo relacionamos la configuración electrónica de un elemento con su posición en la tabla? Pues, muy sencillo. Una vez que tenemos, por ejemplo, supongamos esta configuración electrónica, se llama el electrón diferenciador al último que se ha metido al hacer la configuración. En este caso sería, por ejemplo, el 4P5. Bien, pues en él tenemos toda la información para fijar cuál es la posición de un elemento, de ese elemento en la tabla periódica. Vamos a ver cómo se hace, que es muy sencillo. Bien, la tabla periódica está formada por columnas que se llaman grupos, y por filas que se llaman periodos. Por ejemplo, si está en la tabla periódica, vemos que tiene una serie de columnas. Lo primero que vemos es una serie de, como de paquetes de columnas. Son las zonas de los elementos S, las zonas de los elementos P, de los D y los F, que te deben de recordar a los diferentes orbitales que existen en los átomos. Las dos primeras columnas se llaman columnas de los elementos tipo S, y son dos, llamaremos S1 y S2. Las últimas seis columnas son las columnas de los elementos que se llaman P, P1, P2, P3, hasta P6. Los de en medio, los tipo D, vemos que son diez columnas, desde D1 hasta D10. Y los de abajo son los F. Pues bien, viendo en qué acaba, cuál es el electrón diferenciador de un átomo, sabemos en qué columna está. ¿Y cómo sabemos entonces el periodo? Pues también tenemos que saber en qué fila está. Pues el periodo, la fila, nos la da la capa externa, más externa, que está ocupada por electrones. Por ejemplo, tomemos la posición de este elemento X. Este elemento X, su configuración electrónica, tiene que terminar en P4, porque está en la columna de los P4. Y como está en la segunda fila de la tabla, su periodo es el 2, su nivel es el 2. Por tanto, su configuración electrónica acabará en 2P4. Su electrón diferenciador es el 2P4. Por tanto, su configuración electrónica será 1S2, 2S2, 2P4. Bien, vamos ahora al ejemplo que se nos ha dado. El elemento A, como es, acaba en 3P3, su posición será aquí. El B, como acaba en 3P4, pues su posición será tercera fila, columna 2P4 y 3P5, pues lo mismo, a su derecha. Por tanto, podemos decir que los grupos a los que pertenecen esos elementos son el A al 15, el B al 16 y el C al 17, ya que recuerda que las columnas, los grupos de la tabla periódica, se numeran desde el 1 hasta el 18. Bien, en el apartado B se nos pide que indiquemos racionalmente el orden para los radios atómicos de estos tres átomos. Aunque no nos hace falta, vamos a ver cómo varía el radio de un átomo al bajar en un grupo o al ir hacia la derecha en un periodo. En un grupo, por ejemplo, si tomamos la primera columna, hidrógeno, litio, sodio, cotásio, etc. Observa que todos ellos, en todos ellos, el electrón diferenciador es un S1. Por supuesto, están en la primera columna, en el primer grupo. Pero, ¿en qué se diferencian al pasar de cada uno al siguiente? En que van teniendo una capa más de la corteza ocupada por electrones. Por tanto, el radio de esos átomos va aumentando según vamos bajando por la columna. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede en un periodo? Pues bien, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Este sería el periodo, la fila en la que está el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, etc. Observa que todos ellos tienen solamente dos capas de la corteza ocupadas por electrones. Sin embargo, ¿qué sucede al pasar de cada uno al siguiente a su derecha? Pues que añadimos un protón más en el núcleo, aumenta en uno su número atómico. Y también aumentamos en uno la carga de la corteza, porque metemos un electrón más también. Por tanto, si atendemos a la ley de Coulomb, conforme aumentan las cargas, tanto de núcleo como de corteza, la fuerza de atracción entre núcleo y corteza va siendo mayor. Por eso, cuando nos desplazamos hacia la derecha en una fila, en un periodo, como aumenta la carga tanto de núcleo como de corteza, la corteza está siendo más atraída por el núcleo y, por tanto, el átomo se va contrayendo. El radio de los átomos disminuye al ir desplazándonos hacia la derecha en un periodo, en una fila. Pues bien, como tenemos localizados los tres átomos que nos han dado, los tres elementos que nos han dado, pues simplemente tenemos que tener en cuenta que el radio va a ir disminuyendo hacia la derecha. Por tanto, el de A va a ser más grande, el de B menor y el C el menor de todos. Bien, en el apartado C se nos pide que indiquemos el orden para la afinidad electrónica de estos tres átomos, de estos tres elementos. Bien, la afinidad electrónica es la energía que se desprende cuando un átomo, en estado gaseoso, acepta un electrón. Es una medida, podemos asumir que es una medida, de la estabilidad que se alcanza cuando un átomo acepta un electrón. Cuando un átomo acepta un electrón, ¿dónde lo va a alojar? Pues en el primer hueco que tenga vacío, lo más cercano al núcleo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando un átomo tiene muchas capas de su corteza llenas de electrones, pues cuando meta uno más, ese electrón va a quedar más lejano, como se ve en el ejemplo de la izquierda, que cuando el átomo tenga muy poquitas capas ocupadas. En ese caso, en el caso de la derecha, el electrón va a ser alojado en una gama mucho más cercana al núcleo. ¿Qué sucede cuanto más cercano esté el electrón al núcleo? Pues que más estable es, más agustito está. Por tanto, la afinidad electrónica va a ser mayor, en el caso de los dos que he dibujado, en el caso de la derecha. Digamos que afinidad electrónica es sinónimo de la estabilidad que alcanza el electrón cuando es aceptado por el átomo, ¿de acuerdo? En el caso primero, en el caso de la izquierda, el electrón queda mucho más lejano del núcleo, por tanto, su estabilidad es algo menor. Sin embargo, en el caso de la derecha, al quedar el electrón tan cerquita del núcleo, es mucho más estable. Por tanto, la afinidad electrónica es mayor. Digamos que el átomo de la derecha tiene mucha más afinidad por coger electrones que el de la izquierda, ¿de acuerdo? Por tanto, como estamos viendo en el esquema de arriba, la afinidad electrónica varía al revés que el radioatómico. Cuanto menor sea el radioatómico, mayor va a ser la afinidad de ese átomo por aceptar electrones, mayor va a ser la afinidad electrónica. Esto queda muy claro en el esquema que ves a continuación. En un grupo, en una columna, al ir hacia arriba, el radio es cada vez menor, pues, por tanto, la afinidad electrónica aumenta hacia arriba. Lo mismo sucede en un periodo. Al ir hacia la derecha, los átomos son cada vez más pequeñitos, por tanto, los electrones van a quedar alojados, más cercanos al núcleo, por tanto, los átomos van a ser más afines a coger electrones. La afinidad electrónica va a aumentar hacia la derecha. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta cómo varían los radios de los átomos que nos han dado, como el radio de A era mayor que el de B y mayor que el de C, pues las afinidades electrónicas van a variar exactamente al revés. La afinidad electrónica del más grande, ¿verdad?, va a ser más chiquitita, la siguiente va a ser la del B y la siguiente la del C. Bien, espero que haya quedado perfectamente claro y te animo a ver los siguientes vídeos en los que vamos a estudiar otras propiedades periódicas. Gracias.